¡Qué pobre, su chosa, libertad, piñón! ¡A este santo nombre, templo de pavor! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡La gloria de la voz! ¡El mil egoísmo que otra vez se retiran de aquí, de Multiplaza Paraíso, después de conversación con manifestantes de la oposición! ¡Reporto Elizabeth Dostos para Pitazo!